El evento más importante de todos nosotros los mexicanos, pero de nosotros los de rancho, de nosotros los del jaripeo, son los famosos torneos de Texas, pero para ello previamente sigilosamente se van escogiendo solo las ganaderías más pesadas, para que solo participen las más completas y con 9.25 promotions y promociones tierra caliente y con promociones siranda. El domingo 20 de enero ya son las eliminatorias rumbo a Texas 2019. Avientan el primer tiro señores el domingo 20 de enero en la Plaza de Toros, La Calentana, en el 1033 North, Villa Avenue, Villa Park, Illinois, 61-81, solo lo mejorcito viene a participar. Cada ganadero lleva su jinete pa' que no haya cuete ni trinquete. Rancho el trébol va con el gallito de Manzanillo. Rancho los domingues con la espinita de la costa. Rancho cinco generaciones contra el pollito de Santa Rosa. Rancho la cañada con el terrible de Acapulco. Los ganaderos unidos contra el pecas de Guanajuato. Rancho cinco hermanos con el negro Ramírez. Mi gusto es con el tazajito de Oaxaca. Rancho el potrillo con la gallinita de Dolores. Rancho las trojes con el niño Maravilla. Selección la grana con el chinflas de Jalisco. Los explosivos con el botanillas de Colima. Rancho med de R con el mono Díaz de Colima. Rancho los pinos va con Ivancillo de Colima. Rancho vientos espaciales con la polvorita de Cruz Grande Guerrero. Rancho los reales con el niño de plata. Rancho el sauce participa con un jinete tapado. Rancho los tarascos el llavero de Santa Rosa. Y Rancho el bendito con la tinta de Hidalgo. ¡18 toros! ¡Narra el jaripeo Bernanaba! Y con losones Banda Agaveña. ¡Banda Agaveña! Y por supuesto, el estallido más fuerte Banda 380. ¡Banda 380! Y el retumbar de la tuba y la tambora de Banda. ¡Encantadora! Además, el grupérrimo, los agentes. Y los sementales de Nuevo León. Reventa 35 dolaritos en lugares de costumbre. Y 18 jugadas, 18 ganaderos, 18 montas, 18 pretales. Para seleccionar quién se va rumbo a Texas 2019, los jueces son profesionales. Y que conocen del ramo. Luis de A, Chicano de Tilsa y el doctor Rivera de Michoacán. Es en el Odium Plaza de Toros, La Calentana. Domingo 20 de Enero, solo cuatro ganan Boleto Nacional.